Hola, gracias por acompañarnos en esta edición de Infórmate Más. La estrategia brete del Ministerio de Trabajo ya puso a disposición 53 mil cupos laborales. Además tendremos una entrevista con el Ministro de Seguridad Pública Mario Zamora sobre los esfuerzos policiales para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Todas estas y otras noticias más destacadas de la semana a continuación. La estrategia brete del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cumple tres meses de haber iniciado y ya puso a disposición 53 mil cupos laborales en áreas de alta demanda del mercado. Carreras en ciberseguridad, en tecnologías de información y comunicación, en inglés, turismo, cocina, servicio al cliente, industria médica. Esto a través de la plataforma del sistema de empleo ANE.CF. La estrategia brete ya benefició a 7 mil 860 personas de Guanacaste y Limón con la apertura de proyectos formativos. Para esto se contó con el financiamiento de Empleate por 253 millones de colones. La estrategia brete es de suma importancia, sobre todo acá en la provincia de Limón, porque obviamente ayuda a las personas que están en busca de empleo a que se puedan reunificar para poder lograr y encontrar el empleo que la persona busca. Y no también solamente eso, sino también capacitar a la persona que está en busca de empleo. El Ministerio de Seguridad Pública continúa con sus esfuerzos para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Tenemos en este momento al Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora. Hola, don Mario. Se reportan decomisos de droga en puertos de Países Bajos y España, que al parecer provenían de Costa Rica. ¿Cómo avanza la investigación en este tema y qué pasó con los escáneres de Movin? Importante indicar que a partir de la operación Costa Rica Segura Plus y el componente Soberanía en el muelle de APM Terminals, hemos logrado una reducción de más del 75%. En los tres meses previos a Soberanía, se incautaron en Europa 17 contenedores con droga procedente de nuestro país. Con la operación nuestra, tres, vamos a seguir esta línea de reducción con aplicación de alta tecnología. Esto molesta a muchos, pero sobre ellos vamos a proseguir con este proyecto. Señor Ministro, ¿qué acciones está implementando el Ministerio de Seguridad Pública contra la delincuencia, el crimen organizado y la cantidad de homicidios que se presentan hasta el momento? Es importante que hay un despliegue policial frente a más de 340 organizaciones. Creo que es importante activar el componente judicial porque ya tenemos a más de 100 sicarios identificados con causas pendientes ante nuestros tribunales de justicia y esperamos que el encarcelamiento de estas personas reduzca el número de homicidios. Don Mario, ¿se mejoraría la situación del país de aprobarse los cinco proyectos de ley que envió el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa? Los cinco proyectos de ley sí impactan a la criminalidad organizada porque van dirigidas contra ella. Gracias Don Mario. Continuamos con más información. El gobierno de Costa Rica resolvió exitosamente el tema de visas migratorias para los nacionales que visiten Honduras. El presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tuvieron una conversación vía telefónica y posteriormente una delegación oficial de cada nación se reunieron en Casa Presidencial, donde se definió la eliminación de la imposición recíproca de visas. Tenemos más certeza hoy sin visas sobre la seguridad y la capacidad de filtrar a los elementos que haya negativos en cualquiera de los dos países que quieran ir a hacer y cometer actos criminales al país que corresponda porque establecimos protocolos todavía más estrictos para filtrar a los malos y darle una bienvenida, como debe ser, a la gente buena, que es la mayoría de las poblaciones de ambos países. Los viajeros, con excepción de los transportistas centroamericanos con su respectiva identificación y representaciones diplomáticas, deberán presentar un certificado de antecedentes policiales que en el caso de Costa Rica se solicita ante el Poder Judicial. Obviamente no va a entrar gente que esté embarrada, como decimos los costarricenses, en tráfico de armas, tráfico de personas, crimen organizado, narcotráfico, sicariato, etc. La Caja Costarricense del Seguro Social en un hecho histórico abrió cupos para sacar su cita en Medicina General y Odontología con un plazo ampliado. Es decir, que antes usted sacaba cita para el mismo día o máximo para el día siguiente, y ahora se abren espacios para citas a 10 días hábiles de plazo. Este es un tema de eficiencia interna y planificación que beneficia enormemente a toda la población que podrá programar su cita. Estos cambios son parte de nuestro compromiso de ofrecer una atención más eficiente y centrada en el paciente. Recuerde, usted puede sacar su cita mediante la aplicación del expediente digital EDUS. A continuación, un resumen de la conferencia de prensa del 25 de octubre anterior. Hemos creado una plataforma integral de empleo público que se conecta con la Agencia Nacional de Empleo y la estrategia BRETE que busca potenciar y que haya total transparencia a clics de distancia de absolutamente cualquier persona que busca trabajo y quiera ver en cuáles instituciones públicas hay ofertas de empleo. Cada ciudadano hondureño al momento de venir a Costa Rica aporte un certificado de antecedentes policiales que involucra la totalidad no solo de sanciones penales sino las investigaciones actuales que hace la Policía Hondureña. Estamos satisfechos con los resultados de las exportaciones tanto de bienes y servicios en lo que va del año 2023. En lo que respecta a las exportaciones de bienes, estas mostraron a septiembre de este año un crecimiento del 17% en relación con el mismo periodo del año pasado. Estamos exportando a 161 mercados internacionales. Las exportaciones a todas las regiones van también en aumento donde América del Norte continúa siendo nuestro principal destino de exportaciones. Costa Rica es el segundo país luego de Uruguay y muy cerca de tener el Estado de Derecho más fuerte de América Latina. Les agradezco que se manifiesten a favor, a los que vinieron, a favor de algo tan importante y les pido que compartamos la celebración. El World Justice Project, el Proyecto Mundial de Justicia, es una organización que tiene como objetivo promover, crear conocimiento, crear conciencia, estimular acciones para promover el Estado de Derecho en todo el mundo. Gracias por acompañarnos en esta edición. Les esperamos la próxima semana. Soy Fernando Brenes, periodista del Ministerio de Comunicación y Enlace, y esto fue Infórmate Más.